Voy a agarrar uno de los temas tan lindos dedicándoselo a la gente que le gusta vivir la vida dura A la gente que yo le pregunto de qué está hecho Con este tema le voy a mandar un saludo a Salco Fernanda y Jonathan y toda la familia Un saludo para la señora Jessy y su esposo el Tatemón, el Acapulco y su costeñita ¿De qué está hecho usted cuando está en el barrio? Cuando usted empieza a crecer y a crecer y a crecer, ¿de qué está hecho? ¿Qué problemas ha superado así en la historia de esta huaracha? Algunos como... ¿De qué está hecho? Pero yo no sé por qué Si yo me vi comiendo bolitas, mira parado en la asiento Alba para Cholo del alto de la mafia de la gente Elro de César, 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 Mascadita, Toya, Espinosa Y a bailar la rumba, pa' que sepas como ella Tú eres la sesión Omar Alba, Arnaudio, Peado Artibre, Michelibre Se ha echado candela, pero ahora yo le eché Me dicen que me estás hecho, pero yo no sé por qué Ahí ven el barrio que baile el mambo Arrullando como es candela Me dicen que me estás hecho, pero yo no sé por qué Vení, Carla, Amaira y Valeria Si yo me lloré hoy ¿Quién es el hoy? ¿Quién es el cielo? ¡Qué güey! ¡Onza! ¡Onza! ¿Quién es el cielo? ¡Quién es el cielo, señor! ¡Quién es el cielo, señor! ¡Quién es el cielo! ¡Oye! 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 ¡Do you! ¡Oye! Pero yo no sé por qué, ay si yo te vi comiendo bonita, mira parado en el asiento. Bacabuto de Rossi, no pisaste, salte dormido, no sé por qué. Aprende a bailar la rumba, pa' que sepas cómo ella tuve. Me dicen que tú estás seco, pero yo no sé por qué. ¡Avátele por hoy, hermanos míos! Yo no sé llanto, Candela, pero ahora yo no sé por qué. Me dicen que tú estás seco, pero yo no sé por qué. ¡Aprende a bailar la rumba, pa' que sepas cómo ella tuve. Me dicen que tú estás seco, pero yo no sé por qué. ¡Aprende a bailar la rumba, pa' que sepas cómo ella tuve. Los hijos de Chaco se están de fiesta, adiós y el papá. ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Que bien de la guapa! ¡Gua guapa! ¡Bien! ¡Sesacción nacional! ¡Sepa! ¡Música! ¡Música sepa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué malito, qué malito, señor! ¡El huerfanito! ¡El huerfanito de las doctores! ¡El huerfanito de las doctores! ¡Aguas con los garros! Me dicen que tú estás hecho, pero yo no sé por qué Me dicen que tú estás hecho, pero yo no sé por qué ¡Ah, qué linda esa melodía, sí! Se encuentra entre Julio de Tacuaya Que le mandamos un cordial saludo Ahí está el maestro Julio de Tacuaya Que quiere una cumbia de los asquis ¡Ah, cómo va a pedir esta maestra una cumbia de los asquis! ¡Qué bárbaro Julio! Voy a mandarle un saludo a la crema de San Pedro Martín En los ejidos de la Cerrada Barpa Nada menos que guardar el saludo por ahí A los Egoné y Macondo El lunes 28 de octubre ¡Qué bonito baile, señor mío! Muy bonito baile Donde usted agarra de todo un poquito Y le mando un saludo a la gente de El Sonido Fantástico Saludos a San Chimieco, me parece Verán los muchachos de El Sonido Fantástico, ¿sí verdad? Un saludo para ellos En el aniversario de El Sonido de La Tumba Mañana vamos a ir al Salón Café Para después agarrar el sábado Ir allá por Tecama, San Luis de Jotilán Y viene mucha rumba Lo que viene Le va a gustar al público Es una canción que usted ha escuchado con este sonido A cargo del maestro Gobi Pérez Mi hermanito del alma En Cartagena de Indias Tú me quieres Yo te quiero Tus papás no me quieren Escapémonos Escapémonos Melodías tan lindas y hermosas Para dejárselo Al amor de mis amores Gaby de Cunhuacán Raúl López de Corazón Esta Gaby está bien pincha Borracha De pura agua Se necesita un salvavidas Se está bajando a Gaby de Cunhuacán Un saludo para ellos El Mancha Y la China De Carrasco Tú me quieres Yo te quiero Tus papás no me quieren Escapémonos Agárrele bonito papá Y métale todo el sentimiento a esa melodía Del maestro Gobi Pérez Y su hijo Joan Sebastián Escapémonos Música He soñado tantas veces Ya no sé qué hacer Solo pienso en entregarte mi cariño A cada amanecer Ya conoces lo que guardo en silencio Que no se estremece Así se ve mejor Si no hay llamada Que no te quiero estallar en mi pecho No te puedo ver Este amor a escondidas Me está matando Este amor a escondidas Cambio a mi ser No soporto las ganas De aca de mi alma No aguanto el deseo De sentir tu piel Este amor a escondidas Me está matando De aca de mi alma A escondidas Cambio a mi ser Que no paga De aca de mi amor De aca de mi alma Donde se ama un solo corazón Este amor escondidas me está matando Este amor escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor escondidas me está matando Este amor escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez Quiero borrar en mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dices Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez El orgullo de Carvalcena de Indias Música Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ese ciego Hano de sonido a Fridante Mi compadre Sonido A Fridante Chicos alfa Venga, 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 venga Escapémonos Donde solo exista nuestro amor Donde solo exista nuestro amor Escapémonos Sin pensar motivos ni razón Escapémonos Donde solo exista nuestro amor Donde solo exista nuestro amor Donde solo exista nuestro amor Escapémonos Escapémonos Dando rienda suelta al corazón Escapémonos Ay no, 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 no tengas temor Escapémonos Donde estemos solitos los dos Donde solo existen solitos los dos Voy a mandarle con gusto y sentimiento Un saludo Ulises Cundiambero Y la búa De Sonia Y el cabras Otro saludo para mis hermanos Gerardo y el Hueso Y sus eventos ML El cielo y mis carnales Y su dulz sabor y salsa La guapira de Karencita Bueno, un cordial saludo para los chimaicas Raúl López de corazón Un saludo con gusto Al tremendísimo de la zona sur Sonido Charinger De los hermanos Miranda Ilusión Latina Y su banda sin hígado Recibo acuerdenmente un saludo En el bañario olímpico La conga Sibonel Ramón Rojo Sensación Cañé Rumba Caliente Sonido Pancho Y exterior Rumba 97 Mañana Dimensión Arcoiris Un saludo para ellos Muy contentos nos encontramos Vamos con esta gente bailando y gozando Y voy a estrenar otro tema Pero con esta melodía Le voy a mandar un saludo Saludo al señor Armando Acevedo A Paquito Acevedo Y su hermano Bolita Acevedo Y especialmente al señor Mario Y su hermano Sergio De la agrupación Controversia Disco Benji Tepito Julio de Tacubaya ¿Le gusta la rumba? Oiga como toca la salsa veterana El grupo Controversia Julio ¿Tú te llamas Fidemón? No, ¿verdad? Sayayín ¿Tú te llamas Fidemón? Torero ¿Tú eres Fidemón? No, ¿verdad? Señor Sosa ¿Usted sabe de qué se trata La salsa del Fidemón? La historia de un bailarín Dice si le va Dice bolito Agárrenle con sentimiento Señor Díselo ¿Cómo se llama Fidemón? Fidemón 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 El amigo Fidemón Si que baila sabrosón Y toditas las muchachas Quisiera bailar con él Mueve la cintura Con gran sabrosura Salta sus pasitos Con su meneíto Trae su rico son En el corazón Con mucha ricura Baila Fidemón 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 Chulo de minacos Fidemón 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 La internacional Orquesta de moda Controversia Tampita se ve Hacienda diferencia Los hijos del llantón están de fiesta ¡Dame los hiles, papá! ¡Naye! ¡Solo se pierde! ¡Naye! ¡Nois! ¡Esto! ¡Sicos Alfa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Echale! ¡Oye, rapérito! ¡Para mí es todo Raúl López que se queda escasa! ¡Ya manchilo! ¡Ya están bailando los dos castrosos! ¡El pelón castroso! ¡Y la queja castrosa! ¡Ya están bailando los castrosos! ¡La que bonita Raúl López! ¡A ver si así le va, casita! ¡Venga! Los hijos del llantón están de fiesta ¡Jabio, sirve, papá! ¡Pilemon, man! ¡Vine! ¡Vine! ¡Pilemon, man! ¡Eh, chale! ¡Vine! 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 La música de los barrios amados 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 Enhorabuena, señoras y señores, hemos agarrado todo un programa lindo y hermoso y en buenísima onda, un saludo para los alzómanos de Xochimilco, Julio de Tacubaya, en buena onda a los quiduques del Peñón, a los primos, a toda la gente del Peñón de los Baños, recibo acuerdamente un saludo, mi compadre Sosa y mi hermanito El Garibay, un saludo para ellos. Hemos agarrado de todo un poco, compadre Tumbao, el fabuloso Pechos, un saludo para el Pechos, quiero mandarle un saludo a la gente del sonido, Raúl López de Corazón, para usted con cariño y sentimiento, bienvenido. Este sonido va a agarrar un tema peruano, de la música que nosotros agarramos para dedicarse al público y solamente para el público. Y lo voy a agarrar tan bonito porque era uno de los temas que íbamos a estrenar en el Peñón, pero como usted sabe en la noticia, pues nada menos se suspendieron los bailes, pero voy a agarrar ese tema. Para dedicarse a la gente que le gusta la música peruana, porque definitivamente es música linda y hermosa, eso que le dije. Pero vamos a agarrar muy el estilo para mandarle un saludo al señor Urbano, al cual le mandamos un saludo a todos y cada uno de ellos. Y agarramos este tema que dice 2 de octubre o 21 de julio. Usted le da la definición y lo hacemos con sentimiento. ¡Venga bonito Raúl López, siéntelo! ¡Vale bonito! Señoras y señores, yo los invito a bailar lo que es la música única para usted bailarín. Toda la música es tan linda y hermosa que se lo dejo con sentimiento a usted. Esto es lindo y hermoso, un 21 de julio o un 2 de octubre que nunca se olvida. ¡Tu vida es música! ¡Vamos a bailar señor! ¡Vamos a bailar señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¿Dónde está el pinocho? ¡Ahí está el pinochito! ¡Échame la mano! ¡Sigue! 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 Que lindas canciones, señor mío, hemos agarrado un ser bonito y hermoso para todo el respetable público que ha venido a bailar, a gozar, a meterme todo el sentimiento que usted le sabe dar, todos completamente invitados con cariño y afecto, que lindo baile, señoras y señores, estamos a tres melodías de terminar este ser musical, vamos a agarrar este tema para los enamorados, a quien no le gusta la música para enamorados, vamos a agarrar este tema, le va a dar un poquito de risa y le mando por dame un saludo para, que más raro, desgraciado Pinocho, me está picando los ojos con Gaby de Culhuacán, con razón no se acerca pa' nada, ni los gancitos trajo hoy, ay Pinocho, señor Pinocho, ¿cuántos años tienes? unos 50, ¿no? más o menos, 50 años más o menos, ¿cuántas veces te has enamorado? es la primera, pinche mentiroso, a las que has llevado a local así siempre dices, esta canción es tan linda, que dice, el pobre señor se volvió enamorado, el pobre señor se volvió enamorado, imagínense 50 años, 55, con una niña de 22 años, 25 años, ¿cómo no se va a enamorado, no? que pendejo señor, el pobre señor se volvió enamorado, y vea la linda de la música, esta historia ya ha vivido un señor que se fue a vivir a la colonia obrera, donde le mandamos un saludo a la vaquita, un saludo para el fabuloso Valentín, Raúl López de corazón, es que tengo que ocultar la identidad del Pinocho, por favor, tenemos que ocultar la identidad del Pinocho, el pobre güey del señor se volvió enamorado, ella 25, tú 50, 55, y hay más de pendejo enamorarse otra vez. Llegas como una magia divina, un castigo del cielo que llegas para meterse en mi cuerpo y andar con mis sueños, y este ya casi sin sentirlo, pero siempre llega, como si fuera el último camino y al final la espera, para dañar mis sentidos con tantos recuerdos de cantos, y este ya casi sin sentirlo, pero siempre llega, si siento ese gran peso que no quiere el corazón, y vuelvo a ser de nuevo aquel estúpido señor, el que dejó de amar, su único y gran amor, el sueño más bonito que vivió, y fui cobarde, y fui mil veces cobarde, y fui mil veces cobarde, que no me explicó, sin tu amor, sin tus heridas, en forma frágil mi niña, perdóname por amarte, necesitaba un amor mi corazón, quita delante tu cuerpo de mí, y me embriagó tu perfume de flor, y acá distante dice la razón, y fui cobarde, y fui mil veces cobarde, y fui mil veces cobarde, perdóname, perdóname por amarte, perdóname por amarte, necesitaba un amor mi corazón, quita delante tu cuerpo de mí, y me embriagó tu perfume de flor, y acá distante dice la razón, y fui mil veces cobarde, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, como una magia divina, ese castroso, hicieron, que llegaron a deshacerse en mi cuerpo, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, estoy pasando un mal momento, y lo admito, es por culpa de mi cobardía, el pobre muestra, el señor se volvió a enamorar, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, como una magia divina, un castro, que llega para meterse en mi cuerpo, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, estoy pasando un mal momento, y lo admito, es por culpa de mi cobardía, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, vuelvo a ser aquel estúpido señor, que dejo escapar el sueño más bonito que vivió, oye, dime cobardía, ¿me tienes? Daniel, Jonathan, el pobre señor se volvió a enamorar, porque sí, mil veces fui cobarde, tu recuerdo me lastima, no ha cicatrizado bien esta herida, fui cobarde, porque sí, mil veces fui cobarde, y llegas como una magia divina, castigas a mi pobre corazón, como una magia divina. usi idea, pero cobarde, esto iba sufriendo por ti, y fui cobarde, y fui mil veces cobarde, Hoy me siento tan culpable, por eso me siento cobarde Siempre crudo sonido caleño, siempre con el más sabroso Un saludo para todos ellos, para toda la gente hermosa que está disfrutando de este programa Es así como estamos ante todos ustedes disfrutando de este gran evento, señores Vamos a irnos con el siguiente tema y que venga con el sabor Hoy desde Puebla, dice la ciudad del Camote para Next y Flow Para todos los parientes que están presentes en esta ocasión Para tranquilizar un poquito los ánimos, vamos a ponernos románticos Y que bonito tema del señor Frankie Ruiz Para los terros Aquí en los ejidos de Huipulco Un saludo especial para Dimensión Arcoiris Hoy, Dimensión Arcoiris Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que es un gris Para Crosito, Miguel Martínez Vamos a bailar Saludos para todos los chocolates del Acapulco Dulce chocolate del Acapulco Dulce chocolate del Acapulco Y yo siento el calor Mírame, que son bien Tengo que saber Bueno, el tema del Ángel del Amor Échala El Ángel del Amor Esta noche es la noche Esa noche es nuestra noche Aquí en los cerros Para el famoso Liguitas Saludos especial para Fieles de la Sansa Para Pollo y el Rayan Valetoyito Flores Tu seguidor número uno Apoyando al Miguelón Saludos especial para Fieles de la Sansa Para Pollo y el Rayan Mis grandes amigos y seguidores Ya no hay que amarte sin ti Ahí va otra vez Fuerte todos Dime La noche es la noche Ya que estoy no hace tiempo Así es Hoy es el que está mía Como Así es Te llevaré el mundial Sonido de rollo 21 Hermanos Vichis San Pedrito Martí Ahí va otra vez Fuerte Esta noche es la noche Dejar de mi sueño El payaso Conchito Y el pachuco Ramos Villar Y la cuchilla del tesoro Para el mocho Romero Hoy Vamos a bailar Dice Que tus labios son frescos Y tu beso es nuevo Bésame Dice Que tus labios son frescos Y tu beso es nuevo Bésame Para César Guerrera Doño Julio Yacul Vemos Víctor Herrera China de la Cusco San Pedro Martí En Tlalpa Dice Que en tus ojos Estás inocencial Para Solino Fridante Saludos especial para la más sabrosa De Culhuacán Mi hermosa Gaby Saludos especial para el Mr. Satanás De Hornos Tralpa Nestis A web.com Sonido Don Caco Y su pandilla La chica es guay de ayuno Esta noche es la noche Saludos para la producción de Narayan San Mateo Jalpa Xochisanza Siempre con el Miguel Y la familia García Para el Super Gaby Y Lupita Con mucho amor Saludos especial para la más sabrosa De Culhuacán Ella es Gaby Esta noche se fue Para Esteban Capo Víctor Y Moreno Chiquisfer Marquitos Mari Lili Reclusión Norte 180 Kibukis El Empeño de los Bayos Oh mi niño los Kibukis El Empeño de los Bayos Para todos los emperadores De la rumba La hermosa Relly Santo Domingo Sabroso La hermosa Relly Vamos a bailar hoy Para mi dulcer oficias En Acapulco Su coseñita Y la pequeña sirenita El dulcer oficia de Miguel Que sin ti Disco Sechi Te invito a México Esta noche es la noche Ya que espero hace tiempo Hoy hacerte tan bien Para el Acapulco Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin reacción Salud para el chatito Si te entregas tan bien Y el castroso Y la banda de Culhuacán Esta noche se fue Vente a carne a mi sueño Para mi canal de Dimensión Cubana Y de ternura en tu cuerpo ¿Cómo dice? Si es volver en tu pecho Esa noche Para los vatos locos Del gas Que ya se ven estudian presentes En los tarros El bollo y el chicho Para el balú Esa noche Nuestra noche Si señor En los ejidos de Buifulco En el sur de la Ciudad de México Hoy El famoso Gavis de la Ruiz Cortines Y el Buda Salud para Susana Jorge A Justos Y la gente de Coyoacán Escucha Llevaré Para ofrecer Sin mi barra Y amor Sin mi rezo Si tú te entregas Salud para el famoso Julio de Tacubaya El famoso Julio De Tacubaya Maestro de Maestros Salud para el famoso Zunes Para los pelones Para los pelones Samuráis Como dicen Esta noche En esta noche Va la chaparrita Luisa La chaparrita Luisa Ahí va Para la queja Para la queja Pedro Márquez Que pa'l Sa' Pedro Márquez Y tú me sientes el cuerpo Esa noche Es nuestra noche ¿Qué? Aquí en los datos Doñito Macondo Doñito Macondo Para el mocho rumbero Un saludo Al mocho rumbero Doñito Macondo Suelto Para emperadores De la rumba Ay Qué bonito Hermoso Un aplauso Para ustedes Vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Con todos ustedes Ya que estamos aquí Los tarros Recuerden que es un honor Para mí Están presentes hoy Queremos saludar Para todos los emperadores De la rumba Ya que este 4 de octubre Tienen un alcartel Para celebrar 12 años De esta gran organización El viernes 4 de octubre Super Seque Insensación Caney Doñito Macondo Maracaná Con su amigo Daniel Luis Pérez Esto va a ser en Valle de Chalco Emperadores de la rumba Los Kebukis Quieren el trenecito Salud para Esteban Para Capo Víctor Y Moreno Chiquis Para Fer Marquitos Mar y Vigi De crucero Norte 180 Kebuki El empeño de los vallos Para mi hermosa Famosa Y Sabrosa Gaby de Culhuacán Vamos a complacer Porque venimos Con la intención De que usted escuche Parte de los éxitos De este sonido Para el chatito Y castroso De Culhuacán Hasta que se me hizo Escuchar Samurai y Senes 100% Samurai Y Berracos De Corazón Gracias La cumbia del trenecito Para los puñecos forever Sale Mientras vamos a bailar Un éxito Desde Puebla Para ti El ángel del amor Vamos a complacer Vamos a complacerlos Suave El ángel del amor Para Fer Ser Silvi Barra Vamos a bailar El ángel del amor Vamos a bailar Escúchala Sabroso Para Misquibukis En el reyón De los baños Vamos a bailar Para Mai Chuy Erika Fabiola Victor Satanás ¿Cómo dice? Es el ángel del amor Para Gaby De Culhuacán Vamos a bailar Para Flow Flow Next Y los parientes Escucha Amistad sabrosa Toluca Fer Ser Silvi Barra Moroya del Río Para Misquanita Martínez García Mirihuana Doris y Mari Blanco Pulco Blanco Pulco Por ella Para la fuerza De tal de Miguel De Salmaya Su linda hermosa Doris Para Sosa Para Mi Juanita Hermosa Para Rodrigo RC Canalitos De La 18 De La 18 Barulí en Santa Cruz De Bravo Siempre para siempre Adicto a San Miguel Tú llorando por él Tú llorando por él Y yo por ella Miguel Martínez Saludos Para Los Cumbiaperos De Santurso La Cuapa Alma y Lorey Pepe Aguilar Mocamo Ana Laura Y por Cayo Tacoga y Berranco Caribe 66 San Murat Para Mi Payasito Conchito De La 18 De La 18 Ahora que suele De Se Puebla Para Ti Los Parientes de Gidos Los Nes Para Cruz Y Z La semana ¡Viva! ¡Vamos a bailar! ¡Y Z ¿Cómo dice el ángel del amor? ¡Vamos a complacerlo, Zoy! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Zoy! ¡Complacido, mi niño, Zoy! ¡Venga el ángel del amor! ¡Ajá! ¡El ángel del amor! Para Dulces y Chocolates ¡El Acapulco! Te conocí sin querer ¡Con atención, escucha! Estuve llorando por amor ¡Se te nota! ¡Se te nota en tu carita! ¡Todo sufrimiento del dolor! ¡Venga para el Club Super Reyes! ¡En acción! ¡El Club Super Reyes! ¡Vamos a bailar! ¡Te pregunto si tú no estás bien! ¡Dice toda la estación residentes! ¡En acusco! ¡Toda la estación residentes! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Estoy llorando por él y yo por ella! ¡Pancho Marcos el Caballo! ¡Y Cruz! ¡Son Galeño! ¡Siempre contigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha de amor! ¡Escucha de amor! ¡Sincero! ¡Estoy llorando por él y yo por ella! ¡Estoy llorando por él y yo por ella! ¡Salud para el cara! ¡Tus seguidores de Santúrsula! ¡Santúrsula guapa! ¡Panel cara! ¡De Padre Miguelón! ¡Y sus hermanos! ¡Para su hermano el Choc! ¡Vamos a bailar! ¡El Ángel del Amor! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡El Ángel del Amor! ¡Qué tapones! ¡Jove! ¡Qué tapones, bonitos! ¡A ver, te puedo escuchar! ¡Aquí en los Tarros! ¡El Guipulco! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Para complacerlos! ¡Ata venida! ¡Silvia! ¡Silvi Barra! ¡Y mi compadre Fercer! ¡Almoloya del Río! ¡En Toluca! ¡Díselos van a llegar mucho menos dulces! ¡Samuré más sabroso! ¡El que siempre se luce! ¡Para Cotorros y Mario! ¡La niebre! ¡Desde Tasqueñita a la Bella! ¡Díselos! ¡Juntos los dos caminando! ¡Busca de amor! ¡Vamos a bailar! ¡En busca de amor! ¡Para sonido Roger 21! ¡Hermanos Vichis! ¡Ru2.0! ¡San Pedrito Martí! ¡Y yo por ella! ¡No correspondidos en el amor! ¡Venga para Tollito Pacondo! ¡Hoy! ¡Somos olvidados! ¡Dice! ¡El ángel del amor! ¡Ya se va! ¡El ángel del amor! ¡Para la flor más bella! ¡De Xochimilco! ¡Esta noche! ¡Venny! ¡Desde Tepito México! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se va! ¡Para la flor más bella! ¡En Xochimilco! ¡Para Gaby Márquez! ¡Y la banda de Xochimilco! ¡Que también está presente! ¡Bien! ¡Dos maravillos! ¡Con todo cariño! ¡Señores! ¡Vamos a continuar! ¡Tenemos un tema! ¡Que vamos a complacer inmediatamente! ¡Queremos que toda la gente se vaya contenta! ¡Al haber escuchado sus temas! ¡Y su música! ¡Con alegría y con sabor! ¡Algo que nace en México! ¡Para todos los grandes artistas! ¡Que hacen cosas bonitas! ¡Para todas nuestras agrupaciones! ¡Donde México tiene talento y hace cosas! ¡Para todo el público! ¡Vamos a mandar un saludo especial para Berito de Aragón! ¡La famosa Berito de Aragón! ¡Ahora dedicamos la cumbia del trenecito! ¡Suena bonito el éxito de Ramón! ¡Y su unido Samurai! ¡Que temazo! ¡Para toda la banda que le gusta bailar sabroso! ¡Eso es! ¡La cumbia del trenecito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia del trenecito! ¡Ajá! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Cumbia del trenecito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! El empeñón de los rayos Miguelito Reguilón Con el tema del amor Pues el amor se va Producción de Arañas La familia García Y conseguido número uno Para Tollito Flores Salud, Bacía, para el maya Sonido de Invención Columiano Tres María Morelos Ya está bailando Tollito Macono Y Javi La famosa Gaby De Culhuacay Ajá ¿Sabe? Dice la gente de San Úrsula Cuapa Para el cara y el más sabroso San Murat De Zapata Y mi compadre cara ¡Vamos allá! Venga para mi compadre de Acapulco Para su sirenita Para su costeñita Para todos mis kibuskis El empeñón de los rayos Para la banda de las doctores Todos los infames Para el Super Gaby Para Lupita Con mucho amor Venga para mi compadre de Acapulco ¡Venga para mi compadre Huesito la voz! ¡Ahora! Sonido de Acapulco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en los carros Los valientes Tejidos REST FLOV Para todos los valientes Miguel Martínez, salud para los cumbiamberos De San Dúrzu, La Cuapa Alma Lore, Bebe Aguilar Para Pocato, Ana Laura y Porcayo Lacón y Berraco, Caribe 66 Samurai De la Cámara Pecha para Sosa Para Choza y Garibay De Clarpa De parte de la más sabrosa de Cuyoacán De la hermosa Gaby Para Gaby Márquez, Duchamoco y la de Gacito Para Forza Letal Santo Domingo Cuyoacán Venga para producción colombiana Y mi compadre Moroco Valde Pite Rodrigo De Rancos de Corazón La voz del barrio Para Neslor siempre Con el Gac En Aguapo Y Tse Para Cruzito Next Para los Kibukis Cepra Samurai Todos los Kibukis Desde el Peñota a los baños Para hermanos Vichis Para los hermanos Vichis Allá Suena Terecitos Suena Terecitos Suena Terecitos En Los Ángeles Venga para la flor más bella En Xochimilco Para los borrachos de la salsa Para el amigo Matute Para el TEC de Monterrey Campos En la Ciudad de México ¡Vamos! ¡Dicen! Suena Terecitos Sabroso ¡Bien! 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 Ahí viene Mascarita Pajarazo Tocajo Bueno pues ahí está, sabrosito para complacerlos hoy Bueno mis amigos, vamos a cambiarle para toda la gente que también disfruta para Emperadores de la Rumba Bueno recuerden que el 4 de octubre es su gran aniversario número 12 Allá en Valle de Chalco, sonido super deque, sensación caney Bueno pues así que una invitación para todos, allá van a estar celebrando 12 años Emperadores de la Rumba Vamos a dedicar al siguiente tema con el sabor y que suene bonito eso que dice Lo siento mi amor Para Gaby de Culhuacán Lo siento mi amor Para Don Calvo Y su pandilla Caribe 66 Soy Caribe 66 Ya no es posible que tú me giras solo por el bien de los dos Desde lejos me cansé de amar ¿Cómo dices? Una de las espinas que se marquitó Lo siento mi amor Pero este juego tiene que acabar Como fueran las olas en el mar Y que bonito baila La flor más bella La flor más bella Lo siento mi amor Para los cumpleaños de Santa Úrsula Guapa Alma Lore y Pepe Aguilar Para Moncampo Ana Laura y Porcayo La Conga Berraco Caribe 66 San Puray Lo siento mi amor Así se llama Tienes un intento repetir Siempre los sonidos de corazón Tienes la puesta del sol Hoy te quieren mañana Tienes la puesta del sol Tienes la puesta del sol Y Silvio Ibarra Lo siento El viento se la llevó Lo siento mi amor Ya no No juego Tienes la puesta del sol Aquí en mi casa Venga el saludo especial para Tienes la puesta del recuerdo De tantas noches con tu calor Lo siento mi amor Para Julio De Tacubaya Todo, todo, todo Para eso Julio de Tacubaya Todo, todo, todo Para eso Lo siento mi amor Hoy Nuestro juego Termino Dice Para que te vaya Volvido Solo te digo adiós Aquí en mi casa Muy pulpo Nuestro juego Termino Que calorcito Sabroso Que yo seguiré Mi destino Buscando Tienes la puesta del sol Porque lo siento mi amor Donde hubo vuelo Ceniza Salve lo que sea para la rumba En el tiempo El viento se la llevó La rumba Está aquí Dice La banda La Carrasco Y en mi cama Solo ha quedado El rey Balmacho De Tepe Y Marlet Dice Julio de Tacubaya Y las estrellas Del caballero Ariel Pérez Julio de Tacubaya Siento mi amor Nuestro juego Termino Para toda la realización Solo te digo adiós No siento mi amor Venga para toda la realización Panamá Nuestro juego Tendido Sigue, sigue, sigue Sigue tu camino Báilale Julio De Tacubaya Báilale Julio Y tú que no creía ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Es un chico Julio De Tacubaya Para que baile bonito Dice Doñito Pacón Una vez más En los tarros En los seguidos de Guipulco Aquí en mi cama Solo ha quedado El recuerdo De tantas noches Su pequeña sirenita Y su amor La costellita Panestáis y el sonri Manupita y Eduardo Santo Domingo Coyoacán Sonido Cañaveral Termino Emperadores de la rumba Para todos los kibukis El empeño de los vellos Solo te digo A ver otra vez Dice Sonido Roger Benyuno Hermanos bichis Tóngate el amor de mis amores Para Villanay Y tú que no creía Mira ¿Cómo dices? Vamos a bailar hoy Para toda la estación La casita Julio de Tacubaya En acción Las estrellas del caballero Cierto de amor Sí En el de julio De Tacubaya En pista paluca En la pista kilómetro 28 El 6 de octubre El 6 de octubre Simón Sensación Cane La participación de Jumetula, China Berraco La voz del barrio Vanes y la clave Canto a poquito a poquito A poquito a poquito Mi amor Siento mi amor Siento mi amor De la Acapulco Su costellita Y la pequeña sirenita De la vi Entrega de reconocimientos Allá lo vemos Siento mi amor Lo siento mi amor Un nuevo termino Van el pelón de la Ramos Millán Su esposa Jackson Dani, Claudia, Angie Julio El neto La neta Pasación borracha Sin fronteras ¡Ay! ¡Ay! Sabroso Sí señor Otra vez güey Cambiando Bueno mis amigos Vamos a continuar Porque estamos Aquí en Los Tarros Estamos aquí Ya nos sentimos Como en casa Con todo este público hermoso Que está presente En este calorcito Que ya sabemos Que venimos A ese rico calorcito De ambiente De alegría Con toda la gente En Los Tarros